Es una inversión, es una inversión para la cultura, es una inversión en el talento, en la creatividad y es volver a poner de alguna manera en la justa medida en que lo pueda hacer este proyecto otra vez a Bilbao y al País Vasco en ese liderazgo en los proyectos relacionados con los museos, la cultura, el arte, la arquitectura y creo que es muy relevante. La ampliación del Museo de Bellas Artes como una inversión, así lo defiende su director Miguel Zugaza, una entrevista que podrán ver hoy a partir de las 10 de la noche. Este día 18 de mayo se vuelve a celebrar una jornada dedicada a los museos. Hola, ¿cómo están? Y se hará de una forma especial. La Diputación ha hecho que sus museos se unan de nuevo para este día tan especial. En una jornada hoy, 14 de mayo, donde el gobierno vasco anunciaba esto. En la tarde de ayer, el Endacari mantuvo un encuentro con la familia de Joaquín Beltrán para transmitirle personal y directamente que los trabajos que se están llevando a cabo en Zaldívar, para la búsqueda de su cuerpo, han tocado a su fin sin que lamentablemente haya sido posible encontrarlo. Y es que los técnicos alertan de las altas temperaturas que se encuentran en la zona donde se cree podría estar Joaquín Beltrán. Desde las distintas asociaciones que han trabajado en defensa de que esto sirva para algo, nos decían esto. Nosotros desconocemos en nuestros momentos cuál es la opinión de la familia, cuál es su posición. En cualquier caso, respetamos la misma y desde luego acompañamos a la familia en estos duros momentos porque creemos que para ellos están siendo unos momentos muy duros. Aún así, todo lo que hacemos es lamentar esta decisión del gobierno vasco porque tras un año y tres meses del derrumbe y quizá mayor desastre ecológico de Euskadi en los últimos años, no hemos visto cambios significativos en la política de gestión de residuos. Y esta mañana se veía estas imágenes en el casco viejo. Tenía que ser la jornada donde Judith y su bebé tenían que abandonar la vivienda. Un desahucio programado que al final no se ha llevado a cabo porque los vecinos, como ven, la plataforma Acer ha arropado a esta vecina. Y desde la Diputación se va a hacer un estudio para ver si el préstamo de bicicletas públicas, como se está haciendo en Bilbao y Ghecho, se puede llevar a resto de municipios. Es decir, una serie de coordinación para que si quieres desplazarte de un municipio a otro en bicicleta, lo puedas hacer. Y les contaremos quién ha sido la película ganadora del Festival de Cine Fantástico y estaremos con Gorka Aguirre. Se llevó un goya en su día por el trabajo que hizo en Andía y ayer dio una masterclass dentro del festival. No puedes inventarte un poco las cosas, ¿no? Aunque no lo veamos todos los días, pero bueno, más o menos todos sabemos un poco modelar un poco las grasas, la dermis, la epidermis, los huesos que pasan por esa zona, si se diese el caso, si casca el brazo, qué huesos salen, qué músculos hay, el grosor de la carne. El proyecto de Foster y de Uriarte lo hacen con un extraordinario respeto hacia la arquitectura existente y, insisto, tratando de poner en valor el interés de la arquitectura existente. Yo creo que es uno de los aspectos más reseñables del proyecto. Y bueno, pues realmente, por supuesto que hemos estado siempre abiertos a dar información sobre la evolución del proyecto, la evolución de su diseño. Es parte de esa entrevista que van a poder ver a partir de las 10 de la noche, muy interesante para los que amen la cultura y también los que quieran saber cómo va a ser el Bilbao del futuro, porque con el director del Bellas Artes, que también fue director del Prado, vamos a charlar sobre el presente y sobre todo de esa ampliación prevista para la Pinacoteca. Lo haremos unos días antes de que sea esa jornada dedicada a los museos, como cada año, ese 18 de mayo. En la Diputación, ya saben que hay una red de museos, más de 50 que dependen de la institución foral, se ha trabajado de forma conjunta con ellos. A partir del día 16 y durante dos semanas habrá una serie de programaciones especiales, además una ruta de guías donde se puede acreditar la presencia en las Pinacotecas a través de sellos. De todo eso les informarán en la página de vizcaya.eus, pero también la diputada de Cultura nos ha dado algún detalle. Y vamos a poder ver en Museo de Neguna aspectos, como dice el lema, Benetan Beresiak, realmente especiales de cada museo. Desde formas diferentes de contar lo que tiene en su experiencia, su discurso, hasta piezas museísticas que no se habían visto hasta ahora. Y eso también va a ser un gancho para todas esas personas que nos vayamos a acercar a los museos. Y es que los museos también tienen que adaptarse a la nueva situación. La era digital también es importante para ellos. En una jornada donde conocíamos que la situación sigue bajando, mejorando poco a poco. 8.473 pruebas, 393 positivos, 245 de los cuales aquí en Vizcaya, había Sopela, que salía de esa zona roja y entraba a Banto y Ciermena. El Endacarica dice ahora que vamos mejor, poquito a poco, pero que la situación es mejor de lo que se esperaba. Lo hacía en el Parlamento, decía esto, pero antes de entrar en esa sesión, el responsable de seguridad, Joshua Coreca, anunciaba esto. En la tarde de ayer, el Endacari mantuvo un encuentro con la familia de Joaquín Beltrán para transmitirle personal y directamente que los trabajos que se están llevando a cabo en Zaldívar a la búsqueda de su cuerpo han tocado a su fin sin que, lamentablemente, haya sido posible encontrarlo. Las sustancias en las que se encontraba Joaquín Beltrán, primero con una ubicación no del todo conocida, se conoce, se sabe dónde fue visto por última vez, pero no dónde se encontraba exactamente en el que se produjo la caída. Y después los factores que concurrieron allí, primero la energía mecánica que se produjo fortísima en el lugar en el que tuvo lugar y luego los procesos químicos que han tenido lugar también en aquella zona con particular intensidad, podrían estar entre las razones que pudieran justificar el hecho de que una misma metodología, insisto, haya arrojado resultados positivos en un caso y no haya sido fructífera en el segundo. A veces 80 personas, hasta 120, han llegado a estar duplicando turnos, trabajando de noche. No hemos escatimado esfuerzos ni personales, ni mecánicos, ni financieros, ni económicos. Hemos puesto todo nuestro saber hacer para conseguir los tres objetivos que nos habíamos planteado. Hoy, bueno, pues no es una buena noticia, no hemos conseguido encontrar a Joaquín. Ni se va a conseguir porque, como han anunciado, se para la búsqueda. A altas temperaturas los técnicos han advertido de que es casi imposible recuperar los restos de Joaquín. Desde plataformas como Xero Sabor, que ha estado trabajando apoyando a la familia de los desaparecidos, lanzan un mensaje. Hemos vivido una desgracia personal para las familias, para los amigos y también ambiental. Y no parece que se haya aprendido nada. Nosotros desconocemos en estos momentos cuál es la opinión de la familia, cuál es su posición. En cualquier caso, respetamos la misma y, desde luego, acompañamos a la familia en estos duros momentos porque creemos que para ellos están siendo unos momentos muy duros. Aún así, todo lo que hacemos es lamentar esta decisión del Gobierno vasco porque, tras un año y tres meses del derrumbe y quizá mayor desastre ecológico de Euskadi en los últimos años, no hemos visto cambios significativos en la política de gestión de residuos. No hay una política necesaria y concreta que reduzca a esta generación. No se ha realizado auditoría ninguna del contenido de los residuos vertidos en otros vertederos hasta la fecha. Y, más allá de apelar a la buena voluntad de los productores de residuos industriales para proceder a reciclar o reutilizar antes que verter estos eliminar, no se han tomado medidas que obliguen a ello ni canon ni tasas al vertido o a la incineración. No ha habido asunción de responsabilidades por parte del Ejecutivo y con esta decisión se pretende cerrar esta exigencia. Creemos que el vertido es el último recurso que se debe utilizar en la gestión. Creemos que el sellado es obligación de la propia empresa, evidentemente, y el cobro de todo lo que ha costado esto debe ser de la propia empresa. Eso lo obliga por ley la legislación medioambiental. Lo que hace que a día de hoy, sin embargo, estamos viendo cómo crecen las demandas de negocios privados solicitando apertura y ampliación de nuevos vertederos de residuos no peligrosos. Y esta mañana estaba programada en Bilbao una nueva llamada de desahucio para Judith y su bebé en esta vivienda que están viendo. Desde ALCEC es un movimiento en defensa de la vivienda digna y en contra de este tipo de desahucios se ha hecho una convocatoria. Esta ha sido la respuesta y de nuevo el desahucio se ha parado. Judith y su bebé están todavía en su casa. ¡Aplausos! ¡Vamos! Y el servicio de atención psicológica que depende del Ayuntamiento de Leyua cumple 30 años y ha querido hacer balance en un momento, como recuerdan, especialmente complicado. La atención a personas, si miramos el número, ha sido menor respecto a otro año, pero tenemos que tener en cuenta que hemos vivido una situación donde hay personas que no se han podido acercar hasta el servicio y, aunque esa cifra sea menor, según cuentan desde este servicio psicológico, eso no quiere decir que no haya más personas que lo hayan necesitado. El servicio de intervención socioeducativa y psicosocial de Leyua es un servicio municipal gratuito y preventivo de promoción de la familia y el o la menor, mediante medidas educativas de asesoramiento y apoyo integral. Hay que dar las gracias también a todo el equipo, porque en un año tan complicado como el que hemos vivido, se han mantenido casi todos los proyectos en marcha. Estamos hablando de cerca de 300 usuarios este último año que ven mejorada su calidad de vida gracias, entre otras cosas, a estos proyectos. Se demandaba un aumento en la intensidad de apoyo en el psicólogo. Pues este año vamos a sacar a la licitación y actualmente el psicólogo tiene una duración de una jornada y la idea nuestra es ampliar la jornada y media. Es evidente que, además, creo que la pandemia ha agravado muchas situaciones familiares y esto tiene que tener una traducción, lógicamente, en la intensidad de apoyo. Mirando un poquitín la memoria del año pasado, sí que se ve un poquito el incremento de tener que hacer intervenciones entre madres, padres y adolescentes. La pandemia ha supuesto más fragilidad a nivel de oportunidades a las familias con más precariedad. Hay multiplicidad de factores, desde el ámbito psicológico, del ámbito relacional. Ahora, también, respecto a los adultos, pues el tema de los consumos, en fin, pues, bueno, realmente hay una serie de dificultades en la brecha digital que hemos comentado. Es un refugio también para los menores, para intentar recuperar esas situaciones previas que les llevaron a ser atendidos y, además, el trabajo con los AITAS hace que sea mucho más fácil esa recuperación, ¿no? Y Bilbao quiere mejorar la accesibilidad en Castaños, entre Campo Volantín y Travesía Tívoli, lo va a hacer con este elemento mecánico vertical. Las obras van a salir pronto a licitación, tendrán una inversión de más de 1.300.000 euros y contarán con un plazo de ejecución de nueve meses. El Ayuntamiento de Bilbao va a proceder a licitar el ascensor de conexión entre las calles Campo Volantín y la plazura en la confluencia de las calles Estrada de San Agustín y Travesía de Tívoli. Un ascensor que va a salvar un desnivel de 16,3 metros de altura y que dispondrá de dos paradas intermedias con salidas a 180 grados. De esta manera, resolveremos la accesibilidad universal entre estas dos partes importantes del Distrito 2, la zona cercana a la ría y la zona de Matico, en la cual se ubica el Centro de Salud, entre otros servicios de interés para la ciudadanía. Con este ascensor ya serán 14 los ascensores que tenemos en marcha en el ámbito de Bilbao. 14 ascensores que se suman al otro más de 40 ascensores que tenemos ya en servicio en todo el conjunto de la ciudad de Bilbao. La accesibilidad universal, por lo tanto, se convierte en un eje importante, estratégico para la ciudad, que con este nuevo elemento mecánico mejoramos en este entorno de Uriba Remático. Y desde Tráfico se lanza una nueva campaña para sensibilizarnos sobre los motoristas que son víctimas fáciles en la carretera. En lo que va de año, siete han perdido la vida en accidentes de tráfico, cuatro de ellos en Guipúzcoa y tres en Vizcaya. Euskadi cuenta con un parque de motocicletas que supera las 136.700, lo que supone el 10% del total de vehículos. En lo que llevamos de año, y voy con datos, son algunos datos de accidentalidad, de las 15 personas fallecidas en calles y carreteras vascas como consecuencia de un accidente de tráfico, siete, es decir, casi la mitad han sido motoristas. Siete motoristas fallecidos en los cinco primeros meses de este año 2021. El programa Ponte en mis ruedas. En esta ocasión, este programa incorpora tres nuevas conversaciones sobre cómo hacer de la carretera un lugar seguro. Y desde la Diputación se va a impulsar el estudio Vizcaya Bici, un estudio para ver la posibilidad de que el servicio de préstamo de bicicletas que hay en Guecho y en Bilbao se extienda a otros municipios. Es decir, que podamos utilizar una bicicleta, por ejemplo, en Baracaldo y dejarla en Guecho. Y además tener la posibilidad de que cuando la dejas puedas utilizar otro medio de transporte como el metro, el tren o el autobús. La idea en la que estamos trabajando consiste básicamente en que cada ayuntamiento delegue en la Diputación Foral de Vizcaya la capacidad de contratar este servicio del que cada municipio obviamente participaría. De esa manera, una persona podría coger su bicicleta en un municipio y devolverla en otro. Y desde allí llegar a pie a su destino, si se encuentra en el mismo municipio o en el caso de que no esté, combinar con otro medio de transporte público, ya sea Vizcay Bus, Renfe, Bilbo Bus, Trambía, etc. El servicio de bicicleta pública de Vizcaya formará parte de la red de transporte público y como tal estará sujeto a un determinado canon por su uso. Lo que ha hecho este estudio preliminar, por hablar con lo que realmente es ver si había agua en la piscina para poder tirarnos a esta iniciativa y ahora lo que queremos, viendo que la realidad así lo dice, es avanzar. Y dentro de ese avance, pues está por determinar qué proyectos piloto haya que hacer. Me decías el tema también de los recursos económicos, de las fases. Entonces, eso es lo que ahora vamos a dilucidar en ese estudio. Y Bilbao Vizcaya va a volver de nuevo a Fitur. La feria se va a celebrar en este contexto donde este sector se ha visto especialmente azotado por la pandemia y lo hace para reactivar de nuevo el turismo y presentar esta oferta. Participamos en Fitur este año con una oferta encaminada a satisfacer los nuevos gustos y hábitos turísticos y, sobre todo, dirigida a lograr nuestro objetivo de reactivar el sector turístico del territorio. Esto último resulta fundamental. Debemos ayudar a sostener a las empresas y trabajadores y trabajadoras del sector. Bilbao Vizcaya tiene muchas fortalezas. Es un destino capaz de cumplir las nuevas demandas y expectativas de las y los turistas. Bilbao y Vizcaya vuelven a Fitur, vuelven al mundo. Pese a la pandemia que ha azotado a nivel internacional a todos los destinos, poco a poco vamos resurgiendo con más fuerzas y energías renovadas. Miramos al futuro con seguridad, con un turismo muy especial, apegado a sus tradiciones y con una cultura de vanguardia. Queremos que, cuando la pandemia nos lo permita, regreséis a nuestra ciudad, a vuestra ciudad, a Bilbao, a nuestro y a vuestro territorio, Vizcaya, donde lo mejor, sin duda, son las personas. Durante el fin de semana vamos a tener dos jornadas distintas. El sábado será más estable, subirán un poquito más las temperaturas, será muy parecido al día de hoy, pero el domingo de nuevo llegará la lluvia. Esta película francesa, Meandré, es la ganadora del Festival Fantástico de Bilbao y se ha dado a conocer el palmarés. Esa es la historia de una joven que, tras pasar la noche con un hombre, despierta, atrapada en una tubería. Un festival que nos ha dejado momentos especiales, como el que compartimos ayer con Gorka Aguirre, que se llevó en su día el Goya por maquillaje en la película Andía. Junto a su compañera Agar, ayer dieron una masterclass. Un maquillador o maquilladora ya no puede hacer. Un maquillador, su labor es el maquillaje sobre el rostro del actor, pincel y tal, y nosotros ya fabricamos con moldes, volúmenes que van más allá de lo que es el trabajo con pincel, que sería una caracterización. También, pues, hacemos cadáveres. Cuando el actor muere, por cualquier circunstancia del guión, tenemos que hacer un dummy o una réplica exacta al actor o a la actriz. Entonces, también, en ese papel también entramos. O tenemos que hacer un dummy de un animal muerto. En este caso, en el taller, se está trabajando ahora un cuervo, pero, vamos, hemos hecho ciervos, un zorro, perros, o sea, hemos hecho ratas, hacemos cualquier tipo de animal. Esto es lo que llamamos dummies. O, de repente, yo qué sé, el actor se le corta el brazo, entonces, eso lo llamamos un prop, que es una réplica de una parte de dicha persona. Tenemos que hacer un brazo que se corta, se cae al suelo y sangra. Entonces, tenemos que meter tuberías internas para meter lo que llamamos un block tubing, que todo con bombas de presión. Ahí también entramos. Luego, animatronics, donde la caracterización va más allá de poder moverlo el actor. Por ejemplo, un licántropo, un hombre lobo, si el maquillaje queda muy alejado del actor, entonces, tenemos que hacer un casco mecánico. Sería hacer una serie de movimientos más alejado de las propias gesticulaciones del actor. Y nos vamos, lo vamos a hacer con un repaso de lo que pueden ver si se quedan con nosotros. Esta noche, a partir de las 10, ya se lo hemos avanzado, entrevista con el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugat. Mañana sábado, a las 10 de la mañana, veremos una semana más a Lola Tok Tok. A las 10 y media de ese sábado, partido de pelota desde Minuesa. Por la tarde del sábado, la comedia, El Guateque. Y a las 10 repasaremos los mejores momentos de la capital. El domingo, misa en directo desde la Catedral de Santiago. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A las 5 veremos comando en el mar de Chile. Y a las 10 de la noche, revista semanal. Y como el 18 es el día de los museos, queremos despedirnos con un pequeño homenaje a esas pinacotecas. Tenemos muchas en Vizcaya, algunas las conocemos, otras nos quedan por descubrir. Lo que hay que hacer es volver a cruzar esas puertas, o para recordar, o para descubrir, como les decíamos. Nos vamos con este homenaje. Volvemos el lunes con toda la información. ¡Gracias! ¡Gracias!